Hola a todos y bienvenidos a un video más. Hoy quiero hablarles sobre la polémica que desató la película La Sirenita. Resulta que la elección de Harley Bailey como protagonista de La Sirenita ha generado diferentes tipos de opiniones. Muchos esperaban ver a la clásica Sirenita, Peli Roja y de Tez Blanca que tal vez en nuestra mente se hubiera podido ver así. Pero cuando se enteraron de que La Protagonista sería completamente diferente se armó un lío en redes sociales. ¿Por qué tanta polémica? Bueno, te pongo en contexto. La mayoría de nosotros crecimos viendo las películas de Disney y cuando se anuncia un remake de la película Que Amamos nuestras expectativas están por las nubes. La imagen de La Sirenita ya está grabada en nuestra mente y ahora se propone algo completamente diferente. Creo que simplemente es un choque entre lo tradicional, o sea, lo que ya conocíamos, y la nueva propuesta. ¿Entonces se trata de racismo? Pues no creo que sea racismo. Algunos dicen que el rechazo hacia la actriz es racismo, pero en realidad creo que se debe más a que estamos acostumbrados a ver a una Sirenita en específico. ¿Entonces es inclusión forzada? Por otro lado, hay quienes piensan que esto es inclusión forzada. A lo largo de la película de Disney, los protagonistas han sido mayormente blancos y con ojos de color. Así que este cambio radical puede parecer un intento de ser políticamente correcto. Pero es que realmente pienso que en este punto no era tan necesario, ya que estamos hablando de un clásico de Disney. En cambio, otras personas tampoco le han dado tanta importancia al hecho de que la actriz sea de color. Están más interesados en disfrutar la película y la trama de la misma. Al final, hay opiniones divididas. Algunos argumentan que esto no tiene que ver nada con la actriz, mientras que otros creen que es una forma de inclusión forzada y fascista. En conclusión, la controversia alrededor de la Sirenita sigue dando de qué hablar. Y tú, déjame saber en los comentarios aquí abajo qué opinas y continuamos con la conversación. Nos vemos en el próximo video para más opiniones impopulares. ¡Hasta la próxima!